Verá, ¿recuerda que hace una semana hubo un eclipse total de sol? Pues bien, paseaba tranquilamente entre las floristerías de la zona cuando pasé ante la tienda de flores de un amable chino. Algunas veces me ven desquejes de plantas exóticas porque sabe que... Bueno, soy aficionado a ese tipo de plantas tan especiales. Aquel día no tenía nada que llamar a mi atención. De modo que estaba a punto de, en fin, de pasarte largo. Cuando de pronto, sin previo aviso, ocurrió el eclipse. El día oscureció de repente y se oyó un extraño zumbido como si viniera de otro mundo. Cuando la luz del sol volvió a iluminarnos, esa extraña planta estaba allí. Así, como si tal cosa. Entre las demás especies. Hubiera jurado que cuando miré antes no estaba. Conseguí del anciano chino que me la vendiera por un precio justo. Un dólar noventa y cinco centavos.